¡Suscríbete al canal! Y tiene una sola victoria, recordemos, en abril de 2018. Desde Carlos Paz vamos a San Francisco porque tenemos que hablar de triatlón. Lucas Moyano, que es el representante cordobés que tenemos, está viajando, ya viajó a Francia para disputar el Mundial Ironman de triatlón en Misa. Obviamente el atleta estará cumpliendo su sueño cuando el próximo domingo entre en competencia. Desde aquí le deseamos toda la suerte. Y por último pasamos al ciclismo porque Lidia González y Julio Baigorria se consagraron campeones del regional de ciclismo aquí en nuestra provincia. Recordemos que la carrera se corrió en las varillas, así que a todos los corredores, a Lidia y a Julio, les damos nuestras felicitaciones a aquellos oriundos de Arroyito que fueron campeones del regional de ciclismo. Así pasó, un nuevo resumen de noticias del interior, este nuevo segmento que tiene Canal Show Sport. Para más información, por supuesto, www.canalshowsport.com.ar ¡Suscríbete al canal!